Nos encajamos. Así amanecimos hoy. La verdad que no estoy de acuerdo para nada con lo que estamos haciendo. Allá está el tigre. Bueno, volvíamos a nuestra residencia en el Playón Rojo. Pero Marce quiso meterse acá en este lugar que no habíamos entrado todavía que es unos metros antes y nos encajamos hasta la Mércoles. Hasta la Mércoles. Miren cómo está. Allá abajo. El tanque tocando ahí la montañita. Ahora les muestro del otro lado. Se recontra encajó. Miren. Ahí ya estuvo paleando, como verán. Y ahora está buscando algunas piedritas para poner ahí para poder salir marcha atrás. Bueno, vamos a ver. Esperemos que lo pueda lograr. No es ni la primera ni la última. Sí, tantas veces hemos hecho esto. Hemos, dijo. Mientras tanto, Marcelo haciendo ositos para sacar la camión. Bueno, ahí va a ser un intento. Vamos a ver si sale. Miren cómo está, ¿no? El cañito del agua está tocando ahí la montañita. Patinó. Segundo intento. Vamos a ver si para adelante. No, se hunde, negro. Tercera. Tercera. La madera. Larga. Se quemó. ¿Se quemó? Habría que ponerle una piedra acá para que no se vuelva. Nuevamente intentando. saca chispa, saca chispa. Bueno, de a poquito, de a poquito va saliendo. De a poquito va intentando. En realidad no parecía que el terreno estaba así de frágil, ¿no? No daba, no pintaba. Porque ustedes miren acá. Ustedes miren el terreno. Bueno, así era. Así era y nos metimos hasta el cuajo. ¿Qué opina? ¿No opina nada? Necesitamos unas 4x4 que nos tire para atrás y nos saque. ¿Para qué le pongo la piedra? Y seguimos acá todavía. Ahí desinflando un poco la goma a ver si puede subir ahí el taco de madera. ¿Cómo? No, patina la rueda, negro. Ahí subió un poco. Se ve que las ramitas hicieron su trabajo. Ahí. No agarra nada. Y ahí vino una 4x4. A ver si la puede sacar. Dios, está enterradísima. Pero no puede para adelante. Bueno, terrible la encajada. Ahí vino una familia. Un muchacho con 4x4. Dale, dale. Vamos. Ahí. No sale. No sale. No mueve. No mueve. Buen día, gente. Buen día, gente. Así amanecimos hoy. Acá. Seguimos encajadísimos. lo bueno de esto es que pasamos una noche retranque, cero ruido, miren cómo está. La corrimos bastante, la corrimos como un metro y medio, casi dos metros de donde estaba. No sé si se ve. Ahí hicimos un llamado en el grupo de SOS Viajeros, un grupo de WhatsApp que tenemos. Y realmente me sorprende la cantidad de gente que se ha comunicado con nosotros en privado y a través del grupo. Así que veremos, ahora tomando unos mates. ¿Qué tal, Lucy? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo pasó la noche? Bien, re tranqui, re lindo, sin preocupaciones. No, la verdad que de qué preocuparnos. Tenemos todo, si no tuviéramos las cosas ya sería otra cosa, ¿no? Nos pegamos un bañito, bien. Yo, la verdad, anoche me di un baño, pero no era un baño de motorhome. Era un baño de casa, sí. Me bañé re tranqui, así que un buen baño, comimos bien y a la cama. Y hace un ratito nos levantamos a las ocho y media de la mañana. Sí, ocho y media de la mañana arriba. Vamos a ver si... De un solo viaje, ¿eh? Sí, recibimos ayuda para poder sacar la camión. Mira, estoy viendo acá en el grupo, dice... Ahí estamos tratando con la policía de allá. Acá un viajero dice... Espérenme, es que estoy averiguando gente de allá. Soy policía, estoy viendo compañeros de allá. Así que... Impresionante. La verdad, se están comunicando mucha gente por privado. Así que acá no nos vamos a ir. Quedamos a la espera a ver qué pasa. Bueno, ahí estamos intentando sacarla con un método que le pasaron. Bueno, ahí quedó abajo la madera. ¿Está patinando la rueda? Está patinando la rueda. Sí, se enterró. Se enterró. Bueno, ahí llegó gente que nos va a ayudar. Vamos a ver si se puede. Qué bárbaro, gente, ¿eh? Pensábamos que íbamos a salir solos, pero no. Y ahí se están, con todos los preparativos. Agradecemos a la gente del grupo SOS Viajeros. Siempre hay gente amable. Pero disfruta ayudar. Así que, bueno, hay que reconocerlo. Bueno. Ahí van a... ...hacer la maniobra para ver si la pueden sacar. Tremendamente atascada. ¡Vale! 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 ¡Salió! Igual está... Sí, porque no, no está seguro. Ahí está la rueda media enterrada. Miren cómo era la encajada acá. Tremendo. Bueno, acá tratando de acomodar el terreno. Tapando los agujeros. No le vamos a dejar una maravilla, pero... Dejar más o menos entrar. Más o menos. Tapando esto. Estamos acá en un parque que se llama Bubalco, Patagonia. Vamos a ir a recorrerlo. Bubalco, Patagonia. Acá vamos a ingresar. Vamos a conocer este área. Es un parque protegido. Es un refugio de animales que está destinado a conservar especies en peligro de extinción. Estamos acá en Río Negro, en Ashen. Y bueno, vamos a ir a recorrer este área protegida. Ahí está ubicado Bubalco, Patagonia. Ruta Nacional 22, Isla 19, en Ashen, Río Negro. Pero la duración es de tres horas para hacer todo este recorrido. Bueno, acá vemos las cascatúas. Miren qué bonitas, ¿no? Lástima que están enjauladas. Sí, la verdad que no estoy de acuerdo para nada en lo que estamos haciendo. Me arrepiento de haber entrado. Y ya entramos. Ya entramos. Vamos a pegar una recorrida, pero... No es lo nuestro esto. Igual yo les comenté. Cuando están ingresando al parque, como es el asunto, ¿no? Acá hay especies en peligro de extinción. Y que ellas se dedican a la conservación. Hay muchos animales que fueron rescatados. Y que no pueden volver a su hábitat natural. Y por eso es que están acá. Bueno, ahí tenemos los faizanes. Están a la sombra. Ahí tenemos uno con todo su plumaje. Está descansando. Muy bella, muy bella. Miren cómo descansa. Otro tomando solcito. Miren lo que son esas plumas, por favor. Qué belleza. Esos colores. Este es el macho. Y las otras que mirábamos hace un ratito son las hembras. Las hembras no tienen esas plumas en las colas. Aquí conviven más de 100 especies de más de 18 países que suman más de 500 animales. Y bueno, acá podemos poder encontrar animales nacidos y criados en cautiverio que no tienen la posibilidad de ser reinsertados en la naturaleza. Animales que no tienen naturaleza a la cual reinsertarse porque su hábitat se ha perdido por actividades del ser humano. Animales autóctonos de aquí, de la Patagonia. En otros, lo que serían ecoparques, zoológicos o reservas del país que se reciben para brindarles la mejor condición posible. Animales autóctonos de aquí, de la Patagonia. Un guacamayo militar. Hola. No sé si van a lograr verlo. Ahí tenemos un chimpancé que está durmiendo a las siestas, justo ahí arriba de la puerta. Al chimpancé y esta es la historia. Se llama Toto. ¿Qué hace, loco? Nació en un zoológico privado de Buenos Aires y llegó en el 2013 a este parque. Después de pasar la mayor parte de su vida en el zoológico de Córdoba, toda su vida vivió en cautiverio. Y es por esto mismo que su reinserción en la naturaleza no es posible. Ahí podemos ver a Ciamango. Así se llama. Bueno, ahí está recostado. Sobre la puerta. Ahí vemos a un jibón de manos blancas. Viven en selvas tropicales y se alimenta principalmente de frutas y en menor cantidad de hojas e insectos. También hay animales rescatados y decomisados por fauna de las provincias de Río Negro y Neuquén. Organismos con los cuales colabora el Buvalco Patagonia. Y lo hacen de forma gratuita, dando refugio, dando alimento, cuidados veterinarios, hasta que avanzan en el programa de conservación, liberación o reinserción que corresponde a cada uno. No sé si alcanzan a ver ahí el lince. Ay, tiene noni, 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 noni. Pobrecito. Está bastante alejado. No sé si lo ven. Allá está el tigre siberiano era, ¿no? No, el tigre. Siberiano. Bueno, sí. Tigre siberiano. Bueno, como les dije, hay muchos de los animales que están acá que no pueden volver a reinsertarse en su hábitat natural y es por esto. Porque fueron víctimas de mascotismo y de actividad humana. Tal es el caso de estos pumas que hay acá, que ahora no los podemos ver, no sabemos si están durmiendo, están adentro, el sol está fuerte. Son pumas, leones de montaña, pero deben estar adentro porque acá no se los vean. Y sabemos que hay muchos casos de animales que son salvajes y que son mascotizados por algunos y después no pueden volver a su hábitat natural. Es lindo. Hola zorrito, más lindo. Esto sí anda. Ay, qué cosa más linda, mamá. Son víctimas de mascotismo, por eso después los encontramos en estos lugares. Están bien cuidados, debemos decirlo. Aunque a mí me pone muy triste ver los animalitos encerrados. Ahí tenemos el ñandusito. Es más lindo verlos de forma salvaje, ¿no? Mirá, allá va un cervatillo. Ahí tenemos al cisne negro. Ahí vemos a los flamencos. Hay un cisne negro en la laguna. Tres. Ah, yo veo uno solo. No sé qué animalito es este. Recién nos acaban de decir que es un lemur y allá hay otro. Están virmiendo a la siesta. Acá tenemos otro cisne blanco. Miren qué bonitos. Ese es el macho, porque los machos son los que tienen cuernos. Y allá se ve uno bebecito. No sé si alcanzan a verlo. Bueno, tienen todo este espacio, ¿no? Para recorrerlos. Los cervatillos. Es un predio grande. Pero no es lo mismo que la libertad, ¿no? También reciben animales heridos en libertad por el humano que han sanado en el parque. Y de no ser posible su regreso a su hábitat natural, se quedan de forma permanente aquí en el parque. De los animales que viven acá en el parque, ninguno fue capturado de su hábitat natural para ser traído al parque. Muy, muy, muy atentos a nuestros movimientos. Y se están alejando. No sé si alcanzan a verlas. Son un montón. Son un montón. Qué belleza de animal. Allá están las llamas. Y allá tenemos un caballito de enano. Un pony de los fiordos. Pony de los fiordos. Acá estamos en el vivero. Miren las plantas preciosas que hay acá. Ficus. Helechos. Violetas de los Alpes. Ay, no se dan cuenta. O mejor dicho, no se dan idea el calor. 170 grados. Esto es un sauna. Es un sauna. Pero miren qué hermosas las plantas. Yo quiero tener un invernadero. Ay, hay tortuguitas. Se me empañaron los lentes. Miren las tortuguitas de río. Hay otra. Bellísima este lugar. Es como estar en una selva. Una belleza. Con una cascadita, ¿eh? Tortuguitas. Miren. Hay loritos. Hay loritos sueltos. Mira, qué bonito. ¿Los ven a los loros? Loritos. ¿A dónde? Ah, mirá. Estos caguitos en el agua. ¿Qué? Mostrame la carita. Mmm, qué lindo perfil. Pero qué cosa más linda, por favor. Qué cosa más linda, ¿eh? Bueno, ahí tenemos un ciervo. Miren qué belleza. Lástima que está encerrado, ¿no? Mirá, ya del otro lado hay más. ¿Qué es lo que veíamos? Este es el macho. Mirá cómo se rasca con el cuerno. Bueno, miren qué lindo. Ellos sí están sueltitos. Porque... Como ellos se tienen miedo a las personas, se van solitos. Miren, allá hay más. No sé si alcanzan a verlo, porque el sol no está a favor mío. Miren, una cantidad de cervantillos que son curiosos, ¿eh? Se quedan viendo a ver si nos acercamos mucho, ¿no? Me rajaron. Miren qué belleza. Precioso. ¿Cómo se llama ese bichito? Ahora viene y nos pega un picoteo. Y se viene para acá, ¿eh? Miren, ahí está. Miren, miren. Está posando. Ahora viene y me pega un picotazo. Es un parque destinado a la conservación de especies en peligro de extinción y que fomenta la protección y la restauración de la biodiversidad a través de proyectos colaborativos. El involucramiento de la comunidad y también la educación y la investigación. ¡Gracias! Gracias por ver el video.